Continuando con el Excel, vamos a ver cómo se trabajan con los libros y las hojas. En primer lugar, una hoja es un recuadro que ven acá, todo lo que contiene estas celdas. Y como pueden observar aquí abajo, tiene el nombre de hoja. Puedo hacer clic acá, en el símbolo más y genero otra hoja. Entonces, ¿qué cosa tenemos aquí en el Excel? En el Excel tenemos un documento que se llama libro, el cual contiene en su interior varias hojas. Entonces, cuando nosotros vamos a la opción guardar, vamos a seleccionar el nombre que va a tener el libro de Excel que nosotros estamos creando. Entonces, por ejemplo, hacemos lo siguiente, seleccionamos el lugar donde vamos a guardar el libro, por ejemplo, en esta PC, en el escritorio. Por ejemplo, decidimos llamar al archivo Ejemplo Excel. Vamos aquí a guardar y podemos observar que ahora el libro se llama Ejemplo Excel. Este libro tiene varias hojas, podemos ver aquí, tiene varias hojas. A estas hojas podemos cambiarle de nombre, por ejemplo, doy anticlick, o sea, el botón del mouse derecho, y podemos cambiarle el nombre a la hoja. Por ejemplo, le vamos a llamar página 1, acá le vamos a llamar, le cambiamos de nombre, le llamamos página 2, y acá le cambiamos de nombre y le llamamos página 3. También podemos cambiarle el color de la etiqueta, para que se puedan reconocer rápidamente. Por ejemplo, aquí podemos asignarle una etiqueta que sea de color azul, acá podemos cambiar el color para que sea rojo. Y podemos ver que tenemos, podemos cambiarle las etiquetas, para reconocer rápidamente en qué página estamos trabajando al tener activa la página. Recuerden siempre, al pulsar acá el botón guardar, que lo que estamos haciendo es grabar el documento. Podemos cerrar, podemos cerrar el documento, sí, tenemos una hoja en blanco, como pueden ver, y podemos cerrar, como pueden ver, hemos cerrado el libro. Podemos abrirlo, podemos abrirlo, y observen que aquí tengo algunos archivos de Excel. Al pulsar sobre alguno de ellos y darle clic con el mouse, bueno, en este caso ese libro ya no existe. Por ejemplo, vamos acá, a este libro de acá, al que veníamos trabajando como ejemplo, y acá se encuentra, ¿no? Volvemos, podemos abrirlo de nuevo, ¿sí? Entonces, recuerden que todos los archivos de las versiones anteriores al Excel 2013, tienen la extensión XLS, ¿sí? Esto es para documentos de Excel de 2013 hacia abajo, ¿no? Menores que el 2013, ¿no? Y para versiones superiores al Excel 2013, ahora tenemos un nuevo archivo que se denomina, con extensión, XLSX, ¿sí? Esta nueva extensión es un archivo de tipo comprimido. Bien, entonces, para trabajar con las hojas, observen que ya nosotros creamos una nueva hoja, haciendo clic sobre este símbolo más, que está rodeado por un círculo, y podemos ver que se crea una nueva hoja, ¿sí? A esta hoja puedo cambiarle de nombre, por ejemplo, lo voy a llamar Página 4, ¿sí? Y además de cambiarle el nombre, le voy a cambiar el color, por ejemplo, lo voy a colocar acá en un color verde, ¿sí? Y observen, con el puntero selecciono la hoja que quiero trabajar. Es relativamente fácil hacer este trabajo. Bien, entonces, nosotros ya estamos en condiciones aquí de comenzar a poner datos en las hojas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá apellidos, nombres, fecha de nacimiento. Para probar solamente voy a incluir algunos datos, por ejemplo, aquí voy a poner Luis Alberto Fernández Díaz, acá ponemos otro nombre, María Alejandra Andra Cabrera, ¿sí? Y acá, por ejemplo, Antonio Farías Hernández. ¿sí? Como ustedes pueden apreciar, muchas veces se sobrepasa el espacio de las columnas, lo que hay que hacer aquí es colocar el cursor entre el límite de la columna y otra columna, por ejemplo, en este caso es la columna B y C, hago doble clic y se ajusta el contenido a la columna. Por ejemplo, aquí pueden observar que el cursor cambia de forma, aparece una barra negra con unas flechas a la izquierda y a la derecha, hago doble clic y la columna se ajusta al contenido. Bien, entonces aquí, por ejemplo, voy a colocar algunas fechas de nacimiento en el formato de fecha corta, por ejemplo, ahí, vamos a ver acá otra fecha con el formato de fecha corta, acá otro dato, por ejemplo, 0305 del 2003. bien, entonces, como pueden ver, en cada hoja yo puedo colocar mis datos, ¿no? Tengo datos acá, datos acá, ¿sí? aquí puedo colocar aquí puedo colocar otro tipo de datos, por ejemplo, vamos a hacer una operación de esta celda con esta celda, ¿sí? ¿sí? Entonces, como pueden ver, en cada hoja yo puedo tener datos distintos, ¿sí? como los tengo acá, ¿sí? entonces, probablemente, nosotros necesitamos hacer algunas operaciones, por ejemplo, como la de proteger una hoja, ¿no? ¿por qué protegemos una hoja? porque nosotros no queremos que el contenido de esta, de la hoja que estamos trabajando desaparezca, para esto, nosotros tenemos que hacer lo siguiente, en primer lugar, debemos seleccionar la pestaña que ustedes pueden ver ahí, que dice revisar, ¿sí? ven ahí, revisar, hacen clic sobre esta pestaña, y luego pasan a la ficha que se dice proteger hoja, que la tienen acá, ¿sí? hacemos clic sobre esta ficha y observen que aparece este mensaje, ahora, aquí nos está indicando que nosotros debemos ponerle una contraseña para poder proteger esta hoja, bueno, vamos a poner una contraseña fácil, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ustedes pueden elegir la contraseña que ustedes quieran, ojo, siempre y cuando deben recordar la contraseña, porque, si no sería muy complicado después querer hacer una edición y no tienen la contraseña, no lo van a poder hacer, pues miren acá, le voy a aceptar, me pide que sobreescriba la contraseña, le doy el mismo valor y doy aceptar, no, entonces fíjense, ahí yo ya tengo protegida la hoja, si yo quisiera, por ejemplo, borrar este dato, no lo puedo hacer, miren, ¿por qué? porque me da un mensaje que me indica que la hoja está protegida, si, en cambio, si ustedes pueden ver acá en la página 2, yo si puedo seguir haciendo cambios, por ejemplo, como agregar un dato, ¿no? por ejemplo, Juan Fernando Díaz Orihuela, por ejemplo, ¿sí? le pongo una fecha aquí de nacimiento, ¿sí? aquí me equivoqué, porque esta hoja no está protegida, ¿sí? como pueden ver, puedo hacer cualquier cambio, ¿no? un poco para adelantar un cálculo en función de una fecha, eso lo vamos a ver más adelante, pero para fines de carácter académico, simplemente estoy haciendo estos cálculos, ¿no? para fines académicos vamos a hacer una pequeña operación con la fecha, por ejemplo, como determinar el número de días transcurridos hasta el día de hoy, ¿no? entonces podemos emplear esta fórmula que es hoy, ¿sí? aquí hay que poner el símbolo igual menos esta fecha de acá, son los días transcurridos desde esta fecha hasta el día de hoy, ¿no? puedo copiar esta fórmula a las demás fechas y como pueden ver se copió la fórmula, ¿no? como son días enteros me puedo quitarle los ceros ¿no? entonces tendríamos ahí una edad en días que me serviría para poder calcular luego la edad en años si yo quisiera bueno entonces como pueden observar aquí ya hemos jugado con el tema de cambiar el contenido y no lo hemos podido hacer porque el contenido está protegido ¿sí? para desproteger simplemente tenemos que ir nuevamente a revisar hacer clic acá sobre desproteger colocamos la contraseña para que habíamos colocado para proteger y ya está ¿no? como pueden ver ya está desprotegido ¿no? por ejemplo acá ponemos el nombre el nombre de un autor digamos el nombre y como pueden ver yo ya puedo editar esta hoja puedo editar esta hoja porque está desprotegida ¿no? está desprotegida nuevamente vamos a a proteger esta hoja vamos acá a revisar protejo la hoja me pide una contraseña le coloco la contraseña me pide que yo eh reescriba la contraseña y ya está ¿no? pueden ver ya ahora la hoja quedó nuevamente protegida mientras en esta yo puedo hacer cualquier cosa porque esta hoja está desprotegida bien si queremos proteger un grupo de celdas nosotros tenemos que hacer lo siguiente en principio debemos seleccionar todas las celdas que nosotros queremos trabajar si vamos acá a inicio si acá en inicio y luego de estar en inicio y luego de estar en inicio vamos acá a la opción que dice a la tableta que dice celdas una vez que estamos acá en celdas hacemos clic en formato y teniendo seleccionada esta grupo de celdas vamos a la opción que dice formato de celdas tenemos que comprobar tenemos que comprobar que estos dos casilleros estén desactivados que no tengan ningún check luego damos aceptar si y bueno ahora comienza lo bueno si nosotros por ejemplo queremos proteger este grupo de celdas si y esta columna de acá si yo quiero seleccionar esta columna de acá simplemente mantengo presionado el botón control y selecciono el grupo de celdas con el cual quiero trabajar suelto y ya está voy ahora nuevamente donde dice formato formato de celdas y hago clic aquí en el botón donde dice bloquear hago clic aquí en aceptar aquí en aceptar si y ya está ahora lo que sigue es realizar el procedimiento que habíamos hecho anteriormente el de proteger una hoja hago clic acá proteger una hoja me va a pedir una contraseña por ejemplo le digo 1 2 3 4 aceptar luego 1 2 3 4 nuevamente aceptar listo entonces yo ya tengo protegida esta hoja pero solamente ciertas celdas por ejemplo esta celda de acá no la voy a poder borrar como pueden ver esta tampoco esta de aquí tampoco pero si puedo manejar por ejemplo aquí el tema de las fechas si porque de repente me equivoqué oye no nació el 21 de octubre del 2000 por ejemplo puede haber nacido el primero de del 10 de 1998 si cuando yo pulse enter miren cambia la fecha acá obviamente cambia porque he actualizado la fecha de nacimiento si porque yo puedo mover o puedo editar esta celda de acá pero esta de acá ya no si esta de aquí no la puedo ni tocar si otras formas para proteger el libro y proteger las hojas son las siguientes me voy acá donde dice archivo si observen aquí el excel me está informando me está informando de que la página 1 y la página 2 están protegidas fíjense acá que tengo una o varias hojas protegidas la página 3 y 4 no no está marcada porque no ha habido ninguna protección en esas hojas entonces si hago clic aquí digo puedo proteger con una contraseña puedo decir acá oye voy a proteger todo el documento cifrando con una contraseña le hago clic acá y me pide una contraseña por ejemplo le digo oye la contraseña va a ser ABCD me pide nuevamente la contraseña ABCD le voy a aceptar y ya está entonces aquí yo puedo grabar y puedo cerrar el libro vamos a abrir de nuevo el Excel voy a encontrar acá el documento que estaba editando pero cuando le haga clic fíjense me va a pedir una contraseña que no voy a poder yo abrir ese libro si es que no tengo la contraseña yo lo había puesto ABCD ahora sí como pueden ver ya puedo entrar al libro si de repente yo también tengo tendría otras opciones más voy a desproteger el libro si lo voy a desproteger acá lo voy a desproteger lo voy a aceptar si lo desprotejo y por ejemplo yo quiero proteger la estructura del libro dice acá evita cambios no deseados en la estructura del libro como agregar hojas hago clic acá y me pide una contraseña le voy a dar por ejemplo una contraseña que sea igual ABCD aceptar me pide nuevamente ABCD aceptar y ya está guardo si y miren si quiero crear una nueva hoja ya no puedo desaparece ¿por qué? porque he protegido toda la estructura del libro si no puedo alterar absolutamente nada si esto si lo puedo mover porque esa hoja no está protegida pero la estructura del libro no la puedo alterar bien eso es todo siempre ¡Gracias!